Nathalia, ¿a quién está mirando? A nadie, ¿a quién yo estoy viendo a nadie? No hagas cosas estúpidas de las que después te tengas que arrepentir, ¿oís? Yo estoy juiciosita y tranquilita como usted me dijo. ¿Usted sabe? En cinco minutos llegan esos tipos por ti. Mi amor, muchas gracias por lo que haces por mí. Usted me está obligando. No, no, mi amor, eso no importa. Aquí lo que importa, mi amor, es que cuando ya tú hayas ido del Cobra, el Cobra me va a perdonar toda esa deuda que yo le tengo, mi amor. Es más, mira, ahí están. ¿Aló? Sí, estamos aquí. Señora, por favor, deme el papel que lo necesito. ¿Qué le pasa? Si usted está buscando plásticos y latas, vaya el bote de la basura y déjame hacer mi trabajo. Permiso, permiso. ¿Tú crees que yo soy un imbécil? ¿A quién estás mirando? A nadie. ¿A nadie? Tú, ven. No, 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 déjala tranquila. Cállese. Patrón, dígame. ¿Usted a qué está haciendo por aquí tan mirona con todo el mundo? ¿O será que le perdieron dos parecidos como nosotros? No, no. Entonces, ¿qué es? Esa botellita de agua, por favor, regálmela para yo reciclarla. Ah, ¿era la botellita de agua? Sí. Lo hubiera dicho antes, con mucho gusto. Señor, ¿qué le hace? Cállate. Mire, ahí tiene su botelloncito. Lo hubiera dicho antes. Déjela tranquila, que ella simplemente hace eso para poder tener trabajo. Ay, señora, de verdad, discúlpelo. Lo que pasa es que Ken no quiso hacerle eso, ¿sí? Tranquila, yo ya no los jodo más. Por fin se fue ese imbécil, ¿no? Sí, por fin se fue. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Con esa gente no se juegan. Son muy peligrosos. Y otra cosa, al cobra no le tiembla la mano para... ... dos o tres personas que juegan con él. ¿O yo? Además, mi amor, muchas gracias por lo que estás haciendo, mami. Es más, te juro que va a ser la última vez. Mira, ¿qué? ¿Y después qué? ¿Ire y seguir apostando en un casino? ¿Eh? ¿O prestar dinero para nunca pagarlo? ¿Y vendarme a mí como si fuera un pedazo de carne? ¿Sin saber qué ellos me pueden hacer a mí? ¿Y dices que esta es la última vez? Pues no. Esa va a ser la última vez que tú me vas a volver a ver. ¿Sabes? Aquel último que puede tomar esa decisión soy yo. ¿Oíste? Y no me vas a hacer lo tichaloco que tengo aquí atrás. Es más, ya están aquí. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Sabes? No te me vas a volar. De esta no te me vas a salvar. Te voy a atrapar. ¿Qué pensaste? ¿Que te me ibas a volar? ¿Que te ibas a salir así de fácil? ¿Ah? Háblame. No me... No entiendo por qué me tienes que meter en tus problemas. Pero mi amor, tú sabes que tienes que ayudarme con esto, por favor. Tú no me amas. Si tú me amaras, al menos un poquito no me meterías en todos tus problemas. O no me vendieras a esa gente que qué sé yo lo que me puedan hacer. Por favor, no lo hagas. Además, me dijiste que son muy peligrosos. Se supone que si me amas, no debes de hacerme todo esto. Se supone que tú tienes que ayudarme. Pero como no quieres ayudarme... No, por favor, no lo hagas. Denguevo, no, por favor. Yo te voy a enseñar. ¡Alto ahí! Oficial, qué pena con usted. Mire, déjeme, yo le explico, ¿sí? Lo que pasa es que mi esposa aquí presente y yo queríamos un ratico de intimidad. Pero como sabemos que estamos en el parque y que estamos cometiendo un error, la verdad es que me da mucha vergüenza con ustedes. Y yo creo que lo mejor es que nos vamos, ¿sí? ¿Y usted cree de casualidad que yo soy imbécil? Yo sé que usted la tiene a ella aquí en contra de su voluntad. Es mentira todo lo que él te está diciendo. Yo le dije, yo le dije que ella necesitaba ayuda, que está en peligro, señorita. Él me quiere vender a unos hombres y por eso me tiene aquí en contra de mi voluntad. ¡Cállese, quédese, callada! Se detiene. Oficial, por favor, está cometiendo un error. Un error lo cometí yo al haberme metido con usted creyendo que era un hombre bueno. Ahí lo tiene, vámonos. Oficial, por favor, es mejor que me suelte porque usted no sabe con quién está tratando. Además, mis amigos ya están, que llegan, por favor. Van a llegar y les van a eliminar a todos. Mire, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son esos? Le voy a decir quiénes son mis amigos, oficial. Y van a tener que soltar inmediatamente. Es cobra. Si usted supiera que ellos lo acaban de arrestar a todos y cada uno. Eso es mentira lo que usted me está diciendo. De hecho, lo voy a llevar a usted con ellos. ¡Vamos! No, 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 no. Que allá te espero un buen reencuentrico. Oficial, por favor, no espérenme, espérenme, por favor. No me lleguen con ellos, que son gente muy mala y me quieren hacer daño. Por favor, no me lleguen con ellos. ¡Ah! ¿No que eran sus amigos? Sí, ellos, pero no, eso es muy mal. ¡Caminé! No, 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 por favor. Mi amor, por favor, ayúdame. Tú sabes que yo te amo. ¡Caminé! ¡Mi amor! Ay, muchas gracias, señorita. Daríeles, me llamo Daríeles. Ay, gracias por haberme salvado. La verdad, no sé qué fuera sido de mí sin usted. No, tranquila. Yo, la verdad, me di mucho miedo cuando vi al señor con el arma. Pero, ¿cómo la iba a dejar a usted sola a la deriva? No, no, no me atrevía. Ja, guau, qué valiente. Y con esa barriguita. Así es. Bueno, y cuéntame, ¿ha comido hoy? Desde ayer no como nada. ¿Qué? Yo, la verdad, me mantengo... Iba a vender unas cositas que recogí para ver si conseguía un pan, lo que fuera. Pero no me fue posible con todo esto de la policía. Bueno, pues, ¿y qué le parece si vamos a almorzar a un restaurante? ¿A un restaurante? Sí. No, pero es que, la verdad, yo no estoy acostumbrada. Hace mucho que no piso a un restaurante y yo, la verdad, me la paso comiendo de la basura lo que encuentro. No, 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 pero ya. Eso ya... Por hoy no va a ser así, ¿sí? Por hoy vamos a comer a un restaurante y vas a escoger lo que tú quieras, lo que te apetezca. ¿Qué te apetece? Me gusta mucho la costillita. ¿Sí? Ah, pues, vamos a comer costillitas, ¿te parece? Claro, vamos. Viene, acompáñame. Gracias. Bien dicen que uno nunca termina de conocer a las personas. Y es que a veces el traidor es el que te abraza y el desconocido el que te ayuda. Basado en una historia real. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video